Eh, eh, Javier Milei, uno está muy preocupado por la vacuna y obviamente está afectado por las cuestiones de la economía. Si vos te tuvieses que poner en el lugar de un argentino medio, ¿qué le está pasando hoy con la economía? ¿Por qué vos decís, y yo te escucho, te leo, que la economía está en el peor momento de la historia argentina? Bueno, eso es algo fáctico, es lo que pasó el año pasado. Argentina tuvo una caída aún peor que lo que fue la caída del año 2002. Sí, y a eso tenés que sumarle una crisis sanitaria enorme que terminó llevándose la vida de 40.000 argentinos cuando si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, solo deberían haber muerto por COVID 10.000 personas. Por lo tanto, digamos, además, este es un gobierno genocida que se cargó con la vida de 30.000 seres humanos por el solo hecho de no querer dejar de robar. Y además... Javier, no me quiero poner en defensor del gobierno, pero decirle genocida al gobierno, ¿no es un poquito, no es una enormidad? ¿O cuáles son tus argumentos para sostenerlo? A ver, Luis, el método científico para combatir una pandemia es conocido. Es el método CIR, que es el modelo, digamos, de susceptibles, infectados, removidos. Perdón, ¿me repetís, por favor, que te estoy escuchando un poco más? ¿Cómo es el método? ¿Cómo es la sigla? El modelo se llama CIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Es un modelo creado a mediados de la década de 50 y después mejorado por cuestiones de índole estocástica, pero que básicamente da las bases de cómo combatir una epidemia. ¿Sí? Y del método científico, Argentina, cuando tuvo que hacer la parte vinculada a los testeos masivos, no la hizo porque, digamos, no podían robar con eso, porque eran licitaciones internacionales abiertas y limpias. Y por eso, digamos, Argentina no testió masivamente y terminó estando entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, al mismo tiempo quiso caer la economía del triple que el resto del mundo. Por lo tanto, o sea, estamos frente a un gobierno de incompetentes y ladrones. Por lo tanto, o sea, y el año pasado efectivamente fue el peor año de la economía y de la historia argentina. Por lo tanto, además tenés problemas adicionales, que es la imposibilidad de recuperación, porque vos para poder recuperarte sí tenés que tener stock de capital. Y Argentina viene hace diez años comiéndose sistemáticamente el stock de capital. Bueno, a propósito de esto, a propósito de esto, Javier Milei, con él estamos hablando. ¿Por qué si hay recesión y por qué si no hay un hiperconsumo, la inflación de este mes se espera por encima o alrededor del 4%? Bueno, porque en realidad la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que vos emitís dinero por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y Argentina viene emitiendo descontroladamente desde el año pasado para financiar el déficit fiscal. Que toda esa emisión no se ve porque está escondida dentro de la bomba de las LELICS. Argentina tiene en LELICS el equivalente a una base monetaria. Por lo tanto, frente a una situación de pánico, vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en un lapso de un mes. Por lo tanto, o sea, lo que vos vas a ver es que además la política monetaria actúa con rezagos. Por ejemplo, al inicio del año, el gobierno se jactaba de que la inflación bajaba, pero en realidad estaba disfrutando de los efectos del apretón monetario que había hecho San LELICS el año anterior. Bueno, ahora, digamos, vas a empezar a ver las consecuencias negativas de este descontrol monetario que llevó a cabo el año pasado de este gobierno. Ahora, Javier, sin embargo, el gobierno quiere apurar el acuerdo con el FMI. Mira, yo lo veo bastante complicado eso, Luis, porque, mira, de los 45.000 millones de dólares que Argentina tiene que pagar, y estoy redondeando el número, el número exacto es 44.700 millones, 5.000 vence en este año. ¿Sí? Entonces, yo veo a este gobierno más tentado a recrudecer el control de precios, aumentar el déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria, y meter más presiones en el mercado cambiario, creyendo que con eso va a poder ganar las elecciones. Lo que no se da cuenta es que cuando, cada vez que va incrementando las presiones y las restricciones en el mercado cambiario, genera un desequilibrio en el resto de la economía, que implica en altas tasas de interés, deterioro en el nivel de actividad, deterioro en el nivel de empleo, deterioro en los salarios reales, y más sobrante monetario, más presión sobre los precios. Por lo tanto, lo único que va a hacer es incrementar la tensión social, porque va a hacer que el sistema económico funcione cada vez peor. Es decir, la realidad es que el desequilibrio de Argentina tarde o temprano va a tener que explotar. Está bien. Bueno, de eso quiero hablar, del tema de la explosión, Javier. A ver si... Disculpame que te llamamos con poco tiempo, pero igual vamos a aprovechar bien ese tiempo. Nos queda un minutito nada más. ¿Cuándo va a explotar el problema de la economía? Esta bomba de tiempo que todo el mundo dice que va a explotar. ¿Cuándo podría explotar? ¿Antes o después de las elecciones? La verdad, Luis, te voy a ser sincero, el tiempo es de Dios. O sea, vos sabés que los desequilibrios están, tenés una configuración muy similar a la que tenía la economía argentina previa al rodrigazo. Ahora, el punto central es que las crisis estallan cuando se te desploma la demanda de dinero. La demanda de dinero se desploma, es decir, la huida del peso cuando ocurre un problema de índole política. Entonces, es muy difícil saber cuál va a ser el elemento que gatille la caída de la demanda de dinero. Pero obviamente, el día que cae la demanda de dinero, la explosión va a ser furiosa. Y la última, Javier Milei, ¿cómo evitar que el clientelismo siga ganando elecciones? Porque uno te escucha y dice, che, qué lindo lo que dice Milei. Ahora, es impracticable. Mira, con ese mismo concepto, en 1860, cuando se pusieron a cabo las ideas de la libertad, hubiera sido muchísimo más difícil. Éramos un país de bárbaros, en un mundo, digamos, con menor información y menor conocimiento que hay hoy. Y, sin embargo, un conjunto de valientes lo hicieron y en 35 años convirtieron a Argentina en el país más rico del mundo. No veo el motivo por qué no volver a intentarlo. Si, total, ya esta receta la hemos probado y de ser uno de los cinco países pármicos del mundo, estamos 120. ¿Qué tenemos para perder de hacer las cosas totalmente distintas? Que, además, es un modelo que es exitoso en todo el mundo. O sea, la verdad que, para seguir haciendo lo que siempre termina mal, la verdad es que yo no quiero quedar condenado a que Argentina, dentro de un lapso de no más de 50 años, sea la Villa Miseria más grande del mundo. Por lo tanto, yo sugeriría a la gente que revise este modelo decadente y que volvamos a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron que Argentina fuera el país más rico del mundo. Javier, tengo segundos y no quiero ser maleducado, ni apurado, ni interrumpir, como se me critica correctamente en general. ¿Qué te pareció el festejo en Twitter de Cristina Fernández de Kirchner con el tema de Lancet y la vacuna? Diciendo, espectacular. Nada de lo que haga Cristina Fernández de Kirchner, digamos, puede ser tomado razonablemente por ningún ser humano. Es decir, digamos, un personaje como Cristina Fernández de Kirchner solamente existe en un país de hipócritas al país como Argentina. Lamentablemente. Es decir, es tragicómico lo de Argentina. Gracias, Javier Milay. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos y un gran abrazo a todo tu enorme equipo. Muy bien. Javier Milay, el economista, hablando de la economía de los argentinos, de la de tu bolsillo, de la macroeconomía, del monetarismo y también un poco de la vacuna y de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias.